El albergue FM4 en Guadalajara cuenta con 35 migrantes refugiados. Se trata de personas que iban en tránsito y por su condición de vulnerabilidad decidieron quedarse en las instalaciones durante el lapso de emergencia sanitaria y distanciamiento social del COVID-19, informó Luis Enrique González, director ejecutivo de FM4 Paso Libre. Las personas que decidieron en cuanto empezaron las medidas de distanciamiento social y donde determiné como director del albergue cerrar el ingreso a nuevas personas por lo mismo, Julio, porque para empezar yo no tengo la infraestructura y las capacidades para atender a alguna persona que llegue a estar contagiada de COVID. No tengo espacios de aislamiento para empezar. Entonces, al no tener la institucionalidad, yo soy muy responsable de seguir ofreciendo un servicio donde pones en riesgo a la población que estaba. Entonces, las personas que se quedaron de alguna forma son personas cuya vulnerabilidad no los hace proclives a no conseguir otro espacio para guardarse en la pandemia. Yo te diría que tengo niños, madres, tengo adultos mayores que son hipertensos, diabéticos. Explicó que a estas personas se les debe reconocer el carácter legal de refugiados, pues no pueden entrar ni salir por la emergencia sanitaria. Sin embargo, aunque trabajan a puertas cerradas, en FM4 el trabajo humanitario continúa. No hemos cerrado en el sentido estricto, sino que ya dejamos de recibir nuevos ingresos. Seguimos trabajando a puertas cerradas. Y por otra parte, un poco volvimos a nuestros orígenes. Empezamos a dar ayuda humanitaria afuera de la organización. Es decir, las personas migrantes en tránsito que siguen pasando, porque el tránsito no se ha detenido, lo que hacen es, como conocen, no saben de nosotros, van, tocan la puerta y lo que hacemos es ayudarlos. Pues entregamos un kit de comida, un kit que viene también, alguna prenda de vestir, le entregamos para Cetamol y un cubrebocas. Agregó que otros albergues de migrantes en el país tienen la misma problemática de no contar con las condiciones adecuadas para atender a posibles infectados del coronavirus. Finalmente, Luis Enrique González recordó que las personas que deseen solidarizarse con esta causa pueden participar en la campaña de acopio de víveres y alimentos que aún continúa. Los interesados pueden comunicarse en Instagram, Facebook o Twitter, donde encontrarán a este albergue como FM4 Paso Libre. Concluyó recordando que ningún ser humano es ilegal. Para Señal Informativa, Julio Ríos.